La calleta prendía, tengo cuatro temas pegados Una papa de noventa me tiene denucao Recuerdo cuando estaba degranao, pero ya estoy pegado Cuando siento en el banco y no me he buscado tan hachochao Mientras tanto yo sigo ligao Y los artistas de Villa Duarte que están apagados Bien parchao, bebieron de mi líquido de miau Soy un jefe, tienen que hacerme el saludo obligado Antes no mangabas nananina Pero ahora por mi estás peleando tu hermana con la prima No te asombres cuando me veas con la vecina En el carro de mi manager fumando con la chica Si tú eres de lo mío, tú comes de mi purina El dinero que yo tengo no cabe en mi marquesina Mucho flow, mucho tigueraje pa' tu estas bobinas A mi hay que dame 15 cuando subo a la tarima Mire fecho, dejéte dándose vistillo yo Que usted tiene par de años pegados y no lo ha comprado a casa ya Tú eres yo, fecho, por un maldito jefe Fecho, por un maldito jefe Fecho, fecho, por un maldito jefe Fecho, tú eres un jefe Fecho, fecho, por un maldito jefe Fecho, fecho, por un maldito jefe Fecho, fecho, por un maldito jefe Fecho, fecho, tú eres un jefe Tú está en coco pa' compararte con este locón Con este locón, con este locón Tú está en coco pa' compararte con este locón Con este locón, con este locón Tú está en coco pa' compararte con este locón Con este locón, con este locón Tú está en coco pa' compararte con este locón Con este locón, con este locón Soy la sensación de todas las menores Lo quiere de mento, de blueberry Yo soy de todos los colores De todos los kitipos, kitipos Estoy adueñao con una papa de 90 Y eso que no estoy filmado Fecho, esa arrogancia Yo digo lo que sucede Después que soy altita no me friso con mujeres Estoy prendido con lo que decían que era mío El loco se pegó, tiene a todo el mundo dolido Todos los días a mí tú me vas a belaqueado Donde yo pongo los ojos tengo que rap obligado En los transformadores tengo el sonido robado Si te pasas con la yaya se te va a dejar tirado Yo sí estoy alocao Pero dónde está el del caminao Que pegó esa carambola y más nunca yo lo he escuchado Yo sí estoy alocao Pero dónde está el del caminao Que pegó esa carambola y más nunca yo lo he escuchado Tú estás en coco pa' compararte con este locón Con este locón, con este locón Fecho, fecho, tu eras más shefes Fecho, fecho, fecho Tu eras un maldito jefe Fecho, fecho, fecho Tu eras un maldito jefe Fecho, fecho Tu eras un maldito jefe Fecho, feet Tu eras un jefe La calle prendía, es un tornado Recogiendo a todo el mundo Un maldito jefe, 2017 Esto es mío, el fecho Mon, mon, moncholo la vainilla El coro de los doce, B.A.P. Dj, Leo Martínez El coro de los diez, el coro de los people Fram Dicea, Dj Boss, Nison Flow El Dj de los malditos tigres, Ram & Flow Dj Tuli, Papatón, El Patrón, La China Hey, Junito, te casas El Mello, Barber Shop, El Domi, Promosio Boricua, Barber Dream, Macaco, El Viperón Miguelón, Barber Shop, El Zorro Taurus Mosue, Controlando los New Yorkes Johan Payano, El Empresario Moreno Moloblo, Los Cachorros Edilla, Yaya Te compro una cuarta planta, una quinta planta Tú eres la que sabe